¡Pasen, pasen y vean nuestro zoológico, apuestos caballeros y delicadas damas! Con ardiente placer y helado espanto, contemplarán a criaturas inanimadas, doblegadas por el genio del hombre, animales domesticados de tan buenas costumbres, que desahogan su cólera en dietas vegetarianas y en compras convulsivas. ¡Pasen y juzguen ustedes! ¡Este es voto de mujer! ¡Pasen y juzguen ustedes! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!